Ella era como la primavera Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Subo dormida al beso Y junto al mar la fiebre Que me llevo a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la playa Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Ella se olvidó de mí Pero yo no de ella Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó ¿Cómo no puedo recordarla? ¿Cómo no recordarla? En cada primavera Si llega con la brisa Se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella, ella me olvidó Yo no puedo olvidarla